En Arturo León y en La Rubia estaba repartiendo un e-post, que no sé si tiene algo de trascendencia, pero bueno, también me llamó la atención. Simplemente comentaros un par de cositas. Una va en la línea de lo que dice Joaquín. Yo sí que he hecho un poquito de mordiente a veces en determinados temas. Acostumbro generalmente a ver los plenos, no veo todos, pero vamos, sí la mayoría. Y sí que a veces he hecho un poquito de menos una respuesta un poco más contundente de lo que generalmente se escucha. Y luego por otra parte, os he oído varias veces una queja que es que al final el PP recicla vuestras propuestas, les da un cari distinto y las descafina. Entonces, no sé, igual tenéis que plantearos hacer esas propuestas que lleguen a más gente, porque realmente hay muchas veces que simplemente no llegan fuera del ámbito, digamos, de la actualidad política municipal y que lleguen un poquito más allá. Y yo no sé si de esta manera puede ser también un poco un cauce para hacerla llegar. No estoy tan de acuerdo con Joaquín en el tema de que no haya que tener un control, digamos, ciudadano. A mí me parece necesario, precisamente... Que no es control, es lenguaje. Lenguaje, bueno, no lo sé. Podríamos empezar a debatir sobre términos programados. Sí que me parece importante, precisamente, por este tipo de cosas. No sé si sabéis, Anónimo sacó los papeles de contabilidad del PP esta semana. Hay papeles de aquí de Valladolid, hay contratos del PP con un montón de empresas de Valladolid, Telefil, Televisión Castilión, etcétera, etcétera, importantes, de bastantes miles de euros. Y yo creo que este tipo de cosas a nivel de ayuntamiento también serían interesantes. No tanto, quizá, de cara a grupos municipales o tal, pero sí, por lo menos, de cara a los contratos públicos que a mí, personalmente, me parece bastante importante que la ciudadanía los conozca. Por otro lado, esto ya un poquito más específico. No sé si sabéis cómo está funcionando la agencia de innovación exactamente. Tampoco sé muy bien qué planes se está viendo en cuestión de empleo. Se habla mucho de emprendimiento y demás. Cuando vas a la agencia de innovación, lo que te dicen es que está todo muy jodido y que no hay subvenciones, no hay dinero, no hay ayudas de ningún tipo y, básicamente, te remiten a la cámara de comercio, ¿vale? O sea, básicamente, para eso ir de la construcción de innovación. Todo parte de hacer unas jornadas en las que hay 10, 12 empresas siempre, que está Manpower, está Deco, está... en fin. Ahora se están metiendo también las fundaciones de tipo bancario, que se está metiendo ya no como ETT, sino como fundaciones. En fin, hay bastantes cosas, hay bastantes sucias que yo, personalmente, me parece bastante grave que se financie esto con dinero público y que sirva, de alguna manera, de plataforma para un contrato precario, para unas condiciones laborales bastante deficientes. Luego también, en fin, no sé, ves fundaciones que tampoco es que tuviera muchas referencias, pero que están, de alguna manera, padrinadas por bancos, que también están ahí, que no sé si es otro tema. Pero bueno, sí que me parece importante el tema del control de ese dinero público destinado a la agencia de innovación, al trabajo y demás. Como son varias cosas, por un lado, el tema de que decía Sergio, lo de la... Sí, se oye, ¿no? Lo de la mordiente, pues es posible. Es decir, que nosotros, yo creo que nos viene bien que se nos diga o que nos apunte qué formas también tenemos que hacer para que se visualice bien lo que queremos decir o lo que queremos proponer y hasta incluso el lenguaje gestual que tenemos que utilizar en los plenos porque yo creo que puede tener razón, que a veces, pues podemos quedarnos, pues, timoratos en alguna propuesta, en alguna contestación y yo creo que ahí, pues, bienvenida sea la crítica y yo creo que es avanzar, ¿no? Pues no se sabe muy bien cómo hacerlo, porque claro, tienes tiempo limitado, todo lo que dices, tratas a veces, por lo que ponerte en la camiseta de la escuela pública, que tiene más repercusión que lo que digas muchas veces o de hacer algo, lo que sí que tenemos claro es que los plenos, de haber gente arriba en el público a no verla, cambia muchísimo. Quiero decir, por ejemplo, el equipo de gobierno se pone, pero muy nervioso, que el alcalde ya no quiere decir nada, como le pone que haya tres personas diciendo una cosa, entonces, creo que estaría muy bien, muy bien intentar que en los plenos haya gente, mucha gente siempre. Es verdad que a veces es una pesadez, pero no está mal, no está mal. Nos viene bien, nos pone también las pilas, yo creo que también nos da mordiente y está bien. ¿Cualquier idea viene? ¿Qué ha dicho el falta? ¿Qué ha dicho el técnico? Bueno, sí, bueno, pues eso, por cualquier idea yo creo que nos viene bien para cambiar esa mordiente. La otra parte que nos decías, que si el equipo de gobierno a veces con sus propuestas nuestras las puede descafeinar, nosotros, si son propuestas nuestras y las lleva a cabo, pues fenomenal. Aunque lo lleve cinco meses después, aunque digan que es suya, o sea, el problema no es que digan que es suya, el tema está en que se haga. Y de ahí ya ha salido el tema de lo de las parcelas, para poder generar empleo, es una propuesta que trabajamos desde hace dos años, que la planteamos, que nos dijeron que era una chorrada, hace dos años, y ahora parece que se pone algo en marcha. No va a ser exactamente lo que pedíamos, ojalá, pero no está mal. Claro, lo importante es que no se pueda descafeinar. O sea, que se haga, aunque sea con su nombre, pues que sea, que sea bueno para la ciudad, pues que se ponga en la medalla quien quiera. El problema es el que tú dices, que no lo puedan descafeinar. Entonces, en esa medida, lo que tú decías, de cómo podemos visibilizar bien las propuestas, que se hagan, que no se puedan descafeinar, es algo que necesitamos también que nos digáis. Uno de los puntos que teníamos para hoy era que nos dierais pistas, que luego si queréis podamos entrar un poco a la finalizar, de cómo poder hacer visible lo que hacemos, lo que proponemos, y también lo que se propone alrededor nuestro. Es decir, que es muy importante que sea visible, porque no siempre es fácil. Salen cositas de lo que decimos, pero no sale todo. Yo creo que es importante que salga, no tanto, como digo, para probarnos una medalla, sino que pensamos que se puede generar debate público, que siempre es muy interesante. Yo creo que sí por ahí va un poco la pregunta. Un apunte además sobre, precisamente sobre esto, como te ha dicho, Roberto, de las propuestas que se cogen, de lo que eran las traquiladas. En el caso de ayer, en el de las parcelas, lo primero que dijimos es que no, o sea, que no apoyábamos, que solo era una cosa, que era una propuesta que habíamos hecho más amplia, que tenía los perfiles más definidos, etc. Y dijimos, para apoyarlo teníamos que tener, que cumplirse hasta estas condiciones. Era lo de la atención a los, como eran partes de las localidades, que se consultase, que se hablase con las asociaciones regionales de las zonas.